El romance Anastasia Steele y Christian Grey no solo despertó la fantasía sexual entre millones de mujeres que leyeron esta trilogía. Este libro, asegura los especialistas, creó una identificación femenina y ayudó a que muchas mujeres pudieran empezar a gozar de mejor manera el sexo. Se entusiasmaron y empezaron a mirar su vida sexual y yo sentí que tenían más derecho al placer. Empezaron a mirar a su pareja y a exigirles o a evaluar las cosas que antes probablemente no hacían. Entonces se interesaron más en buscar cosas que activaran su propio placer. O sea, fue un estímulo. Un fenómeno que también derivó en que se atrevieran a usar y copiar parte de las aventuras eróticas que narra la novela de E. L. James. Aquí vienen a la tienda cuando quieren realmente hacer lo mismo que hacen en el libro. Por ejemplo, por lo mismo vendemos la misma corbata. La corbata de Christian Grey se vende bastante porque al final quieren leer las escenas y hacerlo con su pareja. La otra cosa que se hizo famoso para el libro son las bolitas. Las bolitas geisha, como le dicen, las bolitas que al final estimulan en la previa. Es como la gracia. Las tiendas de lencería también han visto cómo sus clientas llegan sin prejuicio a buscar prendas más usadas. Yo te diría que sí, formó un quiebre ahora también esta moda del libro, como había otras modas en algún minuto. Y hay mujeres más atrevidas, más osadas y preocupadas de sí mismas, de verse bien. Una novela que ha generado un mercado a su alrededor, pero además provoca un cambio en la mentalidad de muchas mujeres. Yo creo que de las mujeres que han leído muchas se empezaron a sentir más efectivas. Entonces también hay un tema como uno se siente. Y cuando uno tiene deseos sexuales uno se siente bien. También este libro llegó en un momento preciso. Es decir, quizás hubiera llegado antes, ¿crees tú que no hubiera generado este revuelo? Exactamente. Yo que veo día a día las chilenas y la sexualidad, yo digo que si hubiera llegado incluso tres años, y definitivamente hace cinco años, nadie lo hubiera comprado. Porque tienen como un rechazo de antemano a este tipo de cosas. Pero como hemos, o sea, la prensa ha hablado mucho más abiertamente de la sexualidad, lo vean como las mujeres como un derecho, estaban esperando esta cosa. La tendencia debiera ir de la mano de esta literatura, que tras las ventas de las 50 sombras, ha sumado nuevos títulos, que también están cosechando el mismo éxito. Mónica Araya, CNN Chile.